Siempre que te pregunto de cómo, dónde y cuándo Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, comentando Quizás, quizás, quizás Y estás saliendo al tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Ya hasta cuándo Ya hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, comentando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás